que carajos es eso, virulencia al incendiarse no puede usarse tal cual, osea no puede usarse solo tengo que combinarlo con algo, okey que mas que mas que mas, por favor denme cosas esta cerrado pero tengo una ganzúa ahí esta, yey munición incendiaria munición para la lanza granadas incendia el área al impactar no puedo combinarlo con el si puedo quizás con el lanzallama no se puede combinar con el lanzallama pero al parecer mas adelante voy a tener un lanzagranadas osea muy resident evil tiempo antiguo no me agrada, me agrada, me agrada me gusta pero me asusta okey de acá vengo ah tengo que bajar demonios antes de seguir avanzando quiero ver si no me pierdo nada por acá no 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 a ver vamos a ver como estamos de munición tengo pura bala de normal tengo tres cartuchos de escopeta lo cual no es suficiente pero yolo peches okey que carajo es eso nada un calentar de agua por acá alguien toma duchas calentitas generalmente generalmente cuando no puedo abrir una puerta me dice me dice oh esta cerrada por el otro lado por esta puerta no me dice nada solo esta cerrada y ya no me da ninguna especie de indicación o el tipo no dice oh porque no puedo abrir esto oh esta salida esta bloqueada demonios no tengo que entrar por ahí nope uh escopeta por fin gracias gracias no no era escopeta ah eran de las municiones de la otra aprecio las municiones pero apreciaría muchísimo más si fuesen de escopeta siempre siempre escopeta por favor juego por favor juego ah porque estas puertas están cerradas que onda ah de hecho es la misma puerta no de hecho si es la misma puerta yo te estoy dando vuelta el circulo que acaba de pasar por ahí segundo piso pero antes de subir al segundo piso vamos a registrar primero todo el segundo piso polvo no se que carajo sea ah es polvo para identificar objetos para que recuerden para ver objetos que vaya perdido ah ya se me quedo uno se me quedo uno aca no lo vi ah fuck you que te den ah se me quedo uno afuera ah no es ahí adentro no creo que no se me acabo ningun objeto hay uno aca dentro de la puerta esta cerrado por el otro lado fuck me ok vamos a ver si no hay nada por aca oh fuck me se me olvido esto se me olvido ah pero no hay balas de escopeta pero no tengo fuego para abrir esto ah demonios osea no tengo absolutamente ninguna ehm bala oh fuck me por eso no se pueden abrir las puertas necesito la lanza llama pero no tengo ninguna carga de lanza llama no no eso es justo eso no es justo que vamos al segundo igual le meto igual le meto oh oh que te den vieja que te den disparale ah hijo de la madre tengo que pelear con ella ahora oh shit o solo viene a saludarme oh ok otra de munición munición oh oh hola ok tengo que pelear no dispara hijo de tu madre no ha cargado no cargue la bala no cargue la escopeta no cargue la escopeta no cargue la escopeta o lo que sea que tengo aquí tengo que agarrar munición 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 oh ahí veo una un cajón la que pasa detrás mio no ahí esta ven por aqui que te den 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 voy a guardar la lanzallamas porque aqui veo una cosa que requiere fuego para abrirla ok creo que es algo bueno creo que es algo bueno ok no tengo mucha munición lo cual me preocupa bastante no tengo absolutamente nada de munición lo cual me preocupa muchisimo mas ah fuck no ahora no ahora no ahora no por no me arruinan las pelotas ahora esto no es bueno ven para que hijo de tu madre no se si se se das cuenta pero no tengo absolutamente ninguna munición para aliviar contigo ah fuck me las pistolitas no le hacen un carajo las pistolitas no le hacen un carajo necesito mas munición no hay absolutamente ninguna fucking munición fuck me ok no tengo ninguna munición puedo bajar no para que carajo voy a bajar de ahi vengo esta bajo es munición no oh 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 No, 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 oh, oh, ok, 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 que hago, que hago, no tengo munición en este momento, no es como que pueda bajar y encontrar un montón de más munición, fuck me, 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 estoy muriendo más encima, tengo la pistolita, y me voy para abajo, adiós, me voy, me voy, me voy, me voy, quizás abajo encuentre más munición, y me voy a reventar las pelotas, levántate por favor, me voy a morir ahora, ahora, por favor, necesito munición, necesito munición, necesito munición, estoy a punto de morir, no tengo más cura tampoco, ok, esto es una nueva área, creo que puedo encontrar, ok, voy a curarme, voy a curarme, rápido, 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 curate, 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 estoy a punto de morir, estoy muerto, estoy muerto, estoy vivo todavía, pensé que me había muerto, ok, no, pero literal, casi estoy muerto, casi estoy muerto, no veo ninguna cosa que agarrar, oh, eso necesito el lanzallamas para eso, ah, fuck me, no voy a llegar, no estás muerto, nada, en serio, ok, hay una puerta acá, voy a hacer un mapa ambiental de acá primero, acá puedo pasar quizás con la lanzallamas, nada por acá, ok, acá, hay una pistola, ¿no te das cuenta? que la pistola no sirve para un carajo en este juego, bueno, no en este juego, ya saben, en el pistola, tengo bastantes balas, pero no, no hace, no hace, no hace el escopeta, el lanzallamas, ok, voy a ir con la escopeta por si yo loco, ayayayayayayy acá hay una puerta yo se la voy a abrir por el otro lado con el lanzallamas así que no voy a ocupar el lanzallamas para matar a la tipa voy a ocupar el lanzallamas para abrir puertas esta no se puede abrir ok eso me va a servir más adelante ah esa puerta ah pero esta es la misma puerta no para que voy a captar el lanzallamas puedo abrir la puerta por el lado osea no tengo que abrir la puerta claro no se me para nada abrir esa puerta a esto 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 ok cuando tenga el lanzallama que tengo municion de lanzallama arriba voy a abrir esta puerta y ahi tengo municion de escopeta y no no tengo municion estoy literal a punto de pelear con el jefe otra vez y mi municion es de 40 palitas pequeñas 3 balas de escopeta y absolutamente nada de fuego osea es no al carajo no se para que estoy intentando jugar pero bueno estoy intentando atacar pero me estoy quejando ok 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 vamos a ver si encontramos la mayor cantidad de municiones posibles antes que la tipa no empiece a reventar las pelotas ok tenemos normal lanzallamas vamos a cambiar el lanzallamas y tenemos que bajar ahora la tipa la tipa no la veo pero voy a bajar voy a bajar ok si bajamos entonces voy a abrir por favor no me ataca por favor no me ataca por la falda ok vamos a bajar y acá abajo debería estar esta cosa ok fuck me me asuma bajo tu lado no por favor quiero abrir quiero abrir no 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 quiero gastar la munición con la tipa por favor me dejas abrir la puerta por favor me dejas abrir la puerta ok voy a abrir aquí rápido 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 fuck ok ok munición munición escopeta munición de escopeta por favor que sea ah fuck me oh ok al carajo al carajo al carajo escopeta escopeta fuck escopeta ok ok tengo ocho balas de escopeta ocho balas de escopeta que carajo hago con ocho balas de escopeta cartucho de hecho ah ok imagino que abajo hay más munición pues que voy a registrar el primer piso segundo piso de hecho ah ahí puedo subir también oh acá hay una acá hay una se me había olvidado no tengo espacio me está reventando las pelotas oh no tengo espacio como no tengo espacio debe estar al lado amigo fuck me como no se queda parada con todas esas balas ok 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 tengo que disparar las ultimas tres vale cambiar de munición ok cambiar de munición cambiar de munición no te escapes de hecho yo me escapó ok 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 tengo un lanza llama ahí pero no tengo espacio voy a ocupar las cosas que tengo voy a ocupar las cosas que tengo no puedo ocupar nada ok voy a juntar estoy sudando ok hay que cerrar esto rápido tengo polvo tengo polvo tengo polvo tengo polvo tengo polvo tengo polvo no tengo polvo hijo de tu madre ok puedo combinarlo con salud ok no es malo y no tengo espacio todavía ok 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 que tengo todavía creo que tiene que bajar creo que voy a encontrar la tipa me dijo la zona de cargado que cada vez que la tipa no esta en mi punto de vista que no la puedo ver empieza a generar dichos no mires arriba ok no voy a mirar arriba te hago caso ¿como estas? ¿dónde esta la tipa? ven a mi compapita ven a mi compapita no te estamines como embarazada ok ok corre ok eso no me da para nada miedo sinceramente no se ve para nada creepy 5 balas ok se cayo se cayo me queda una bala ok fuck me fuck me ok debería no tener espacio ahora porque me quedaron las balas asi que no tengo espacio para la munición tan porco esta complicado esto necesito hacer espacios necesito botar algo literalmente la escopeta la escopeta la escopeta todavía tiene tengo que cargarla tengo que cargarla ok ahora tengo espacio cargar la escopeta se necesita espacio justo al lado mio no 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 fucking bichos no 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 me lo vienes ahora tengo espacio para esto vale ok ok ahora ahora debería que carajos es ese ruido no no voy a acostar la 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 eh viene viene voy a pasear una carga no carga, no te cargue no carguate antes de disparar ahora si bich te den que te den que te den muerete 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 Oficialmente el que al carajo Carga, 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 carga Que se murió, que se murió No, se murió Mi hijo de tu madre Ven para acá, ven para acá, ven para acá Tengo que bajar probablemente porque hay ahí Munición Ok, me voy a curar un poco Ok, me voy a arriesgar y voy a bajar por la munición Eh, ni siquiera se hace munición acá, me estoy arriesgando De hecho, por favor, por favor, por favor Munición de pistola, fuck, acabo de gastar una pistola para Munición de pistola Planta, por favor, gracias Necesito, necesito Aaaaah Necesito el lanzallamas, si no tengo Estoy sudando Necesito, por favor, por favor No quiero munición de pistola Quiero munición de fucking escopeta Oh, fuck me Abierto, ajá Ajá, ajá Me voy al segundo piso Ok Necesitamos munición de... Me pegan los sacudos ¿Cómo me va a matar un sac... Oh, fuck me No, no voy a sobrevivir a esto No voy a sobrevivir, no voy a sobrevivir, esto no es bueno No le pego a ni uno Ahí viene la vieja, ahí viene la vieja Estoy sudando Ok, podemos subir aca Ok, necesito pensar, necesito pensar, necesito pensar Abajo necesito Un lanzallamas para Necesito un lanzallamas Ah fuck, necesito un lanzallamas para Ven para aca Ven para aca esto de tu madre ¿Puedo bajar por aca? No, necesito un lanzallamas para el piso No necesito mas munición Por el amor de dios Ahí viene la vieja también Ok, no, no se que hacer No tengo munición No voy a pelear con esta pedacito de pistola No voy a pelear con esta pedacito de pistola Me están matando los sacudos Ni siquiera me está matando la vieja Ah, me voy a caer Ah Ok Ok Ok, ok, ok Me voy a hacer mucho con la pistola Me voy a hacer mucho La única munición que hay Está abajo Y fuck me Oh como voy Como me rompen las pelotas Como me rompen las pelotas Y ahí viene la vieja de nuevo Y voy yo con el cuchillito ahí como imbécil No Carajo, me quedé pillado ahí Ah, no, no se que hacer Necesito No No, no se que hacer No se que hacer, no se como pasa en este nivel No tengo la munición suficiente Me voy a morir ahora por un fucking zancudo Este team, nuevete Nuevete el carajo este team Ya me perdí, perdí No se que hacer No se si estoy haciéndolo mal No se si me Desgaste la munición de más Siento que necesito balas de escopeta Y no tengo y me voy a morir No se que estoy haciendo ahora Siento que los zancudos son demasiados para mi La vieja viene ahí junto en mi cara, junto al lado mío Hola, vieron el brazo ahí Este juego más que dar miedo Es estresante sinceramente No se No se No se No se No se como pasar esta parte O sea que hago No tengo No tengo munición Tengo muy poca vida No voy a hacer nada útil ahora Así que voy a esperar hasta mañana Calmarme un poco, relajarme Quizá me voy a tomar el tiempo de dar vuelta por la casa de nuevo por todos los lugares Para mostrar más municiones Quizá se me escapó municiones dentro de las otras casas Y voy a regresar Pero bueno Espero que les haya gustado este video Mira estoy sudando, miren como sudo Espero que les haya gustado este video Suscríbanse que subo video todos los días Y denle un me gusta si quieren que siga intentando jugar Resident Evil O si no No se si lo voy a seguir jugando Pero necesito la motivación, la motivación Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente matamos a Margarita 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 Denme algún tip por favor Algún consejo de donde sacar balas Sería espectacular Escucho un ruido ahí Por favor Esta cosa me da Munición de escopeta Ahora me da munición de escopeta Este lugar me ha estado dando munición de pistola todo el rato ¿Cuánto me dio? Ah no con 5 hago un carajo también Con 5 no hago nada Ah Voy a tener que regresar y buscar municiones Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Adiós Sí ¿Hay algo que podemos usar? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede hacer? ¿Pero qué se puede hacer? ¡Cinamé! ¡Cinamé! Let's just try to stick apart ¿Cómo se puede hacer? ¡Cinamé! Tengo que ir! Tengo que ir! ¡Gracias! ¡Go, go! You find it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ES Instagram de Fox! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!